Aquí se vuelve una completa locura A ver No, 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 no Al fin, disfrutando De mis audífonos Y escuchando la música De una manera más hermosa Mario Party 2 Hello my friends, ya todos bienvenidos al episodio número 19 De Mario Party 2, así es chicos Bienvenidos a un nuevo episodio de este hermosísimo juego Y de seguro se estarán preguntando Tony, que pasó con el Bowser Del centro de tu partida Tranquilos chicos, tranquilos Lo que pasa es que lo estoy jugando esta vez en la versión De Wii U, porque estaba en una Tremenda ofertota Tremendo ofertón Ofertón de 25 Pesitos, o sea, me la aproveché Y dije, como acá puedo grabar más cómodo Y todavía a 1080, o sea A 1080, pues claro Y man, aunque claro Pues este juego que se le va a ver El HD, pero bueno, de todas formas está hermoso así Y además puedo disfrutar de la música Por fin, porque lo puedo escuchar desde el Gamepad Y bueno chicos Yo les había comentado en Facebook ¿Qué querían ver en este episodio? Pues en el episodio número 19 Si comenzar ya de una vez con El último tablero O ir a Minigame Land Bueno, pues ustedes eligieron a Minigame Land Es que chicos, se me va y creo que Siento que tengo que decir Minigame Island Pero bueno Estamos en Minigame Land ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer un Un par de cositas en estos Bueno, primero les voy a mostrar ¿Qué es esto? Que es la... Perdón por ese corte Pero estaba checando aquí Que me llegó un comentario Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que contiene Minigame Land? Que es todas estas islas Ok, vamos a empezar con la simple Que es esta Que es la... La casa de las monedas Que es donde nos dice ¿Cuántas monedas tenemos? Ahorita tengo 1476 No está nada mal Tengo esa cantidad en la moneda Y luego está aquí el... La lista de records Eh... ¿Ya? No sé que sea record Pero bueno Ok, pues entonces No quería ver el de este otra vez Luego tenemos aquí a El señor Woody Sí, pero no es el vaquero No es el vaquero Es el árbol que nos... Que nos venden los minijuegos Yo ya le compré todos los minijuegos Así que pues ¿Para qué vengo para acá? Simplemente pasé para saludarlo Y acá tenemos los tres árboles De los minijuegos Que es donde se van guardando Todos los minijuegos Que vamos comprando Eh... Bueno, se apareció un menú Pero escuden No me voy a ir directo A un minijuego Simplemente lo voy a mostrar Lo bueno chicos Es que en esta parte Hay un nivel llamado Super difícil Y la verdad En ese sí se pone interesante La verdad Es que en ese sí se pone interesante Ok, ya estamos aquí En el parque Donde están... Wow ¡Wow! Eh... Tienes demasiados minijuegos Esto... Esto será muy divertido Estando aquí Esto es... Dun... Dungeon Dash Ok Oh, me regaló un minijuego De dos contra dos Ok Ok, a ver Vamos a ver ese minijuego Dungeon Dash Se llama A ver ¡Lol! Ya sé que minijuego es Ese minijuego me encanta chicos Vamos a probarlo Vamos a probar este minijuego A ver ¿Con quién entramos? Vamos a entrar así Los hermanos brothers Contra Peach y Yoshi Los hermanos brothers Los hermanos brothers Los hermanos brothers Vamos a ver este minijuego Que nunca lo hemos visto Y la verdad es un muy buen minijuego Está muy simple Pero es un muy buen minijuego Y bueno Se llama Dungeon Dash ¿En qué consiste? Simplemente en que Los compañeros tienen que cooperar Para apuntar la palanca Hacia la misma dirección Y poder avanzar Hasta llegar al final Hay creo que tres tipos de mapas Pero la verdad no me acuerdo Simplemente vamos a estar ocupando El stick Para estarnos moviendo Ok Vamos a jugar este minijuego Vamos a jugar este minijuego Oh my god Yo no me esperaba esto No me record No recordaba que este nivel saliera O sea No me acordaba de este nivel Agua Ojo que las computadoras Están en difícil Yo las puse en difícil A ver También hay que tener cuidado Con los obstáculos Como son esas lava bubbles Y luego los Twomp Cuidado Aquí me voy a detener Es que ya sabía man Muy bien Entonces pasamos Ojo 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 Que se vienen las computadoras Perfecto 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 Y salimos Esta simple el minijuego Pero esta Esta divertido la verdad Porque de repente La computadora Que Dale Dale Te desesperas mucho Pero bueno No No voy a jugar de nuevo Y bueno Pues estos son los minijuegos Acá vamos a ver Que tenemos todos los minijuegos De todos contra todos Que son los Que hemos visto durante Todo el Todo el Toda la serie De hecho chicos Por petición mía Nada más Vamos a jugar Una vez Calor hexagonal Porque en toda la serie Nunca la vimos Así que vamos a ver En que consiste Calor hexagonal Y por que es mi favorita Calor hexagonal Corre al color Corre al color Del hexagonal Que te este indicando El toad Si hacia El toad Que esta hasta arriba Va a sacar banderitas Y del color Que sea la banderita Tenemos que irnos Hacia esa zona O si no Vamos a morir Quemados Así que Vamos allá A ver que tal me va Les digo Las computadoras Están en difícil En difícil A ver Verde 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 En serio Chicos Les juro Les juro Que esta es la primera vez Que pierdo En calor hexagonal Man Ya había escuchado La frase De todo De todo y una primera vez Pero no te pases Con este No Exijo una revancha Exijo Una revancha Vamos de nuevo Por favor De nuevo De nuevo A ver El verde Otra vez con el verde Adiós a Luigi Adiós a Luigi Luigi Es en serio Que esto esta Ahí esta Adiós a Luigi De plano Y rosa 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 Rosado Adiós a Peach Perfecto Esa es la clave Chicos Osea Estar en el centro Para que el otro Como siempre brinca Pues el otro que brinque Y salga disparado Para la orilla Esa es la clave Por eso me encanta Este minijuego Y bueno Pues esa fue La sección de los árboles Donde están los minijuegos Y ahora chicos Vamos a lo interesante Esto es el estadio De los minijuegos Aquí hay tres formas de jugar Que es este Cuatro Osea Todos contra todos Que van a ser cuatro Luego esta un modo batalla Ahí esta El battle Que es este El todos contra todos El trial Que es como un mapa Pero Osea Con minijuegos Osea Aquí no importan las monedas Sino que De hecho no hay monedas De hecho Lo que importa es Quien ha ganado mas minijuegos Y el duelo Que es Lo mismo que lo de battle Pero Nada mas Entre dos personas Esta bueno para dos jugadores Pero como no tengo un compañero conmigo Solo vamos a jugar El trial Yo voy a jugar el trial Para Para que mas o menos Creo que es el mas divertido Este O el mas entretenido Pues Asi que vamos a ver Vamos a hacer uno contra tres computadoras Voy a hacer Voy a hacer Mario Esto lo vamos a hacer Mario Eh Va a venir conmigo Yoshi Luigi Y Peach Asi lo vamos a dejar Con los Los cuatro primeros Perfecto Todos igual Van a ser en dificil Y ¿Quieres poner un handicap? No Que todo sea justo Que hacen de diez turnos Nomas Para no llevarlos tanto Y poder Hacer un Un video Mas o menos Para mostrar Todo por ahí Creo que esta sección Del minigame land Va a tener dos partes Disculpen Disculpen ese Como corte chicos Pero No se El micrófono Algo pasa raro Pero bueno Eh Aquí estamos todos Esto es Minigame Stadium Stadium Perdón Aquí van a Eh Vamos a poner a probar sus habilidades En los minijuegos Eh Bla 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 Ok Vamos a decir los turnos Ya Voy de últimas Es en serio Bueno No hay pedo Ah En este si hay monedas Mmm De hecho Man Así está grabando la cámara Así está grabando la cámara De hecho Voy a cortar la camarita Y la volvemos a encender Ahí está Perfecto Para evitarnos problemas Para evitarnos problemas Ok Todos tenemos 10 monedas Entonces si es todos Si ok 10 turnos Lol Entonces yo Pensé que en este Ah Ahí está Ok Si hay monedas Pero las casillas No te quitan Ni te dan monedas Simplemente puedes conseguir monedas En los minijuegos Ok 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 Vamos a ver que tal está De hecho Chicos Escuchen esta canción Por favor Que es hermosa también Ay me encanta esta canción En serio chicos Es hermosa Ok Un 5 Creo que caí en Uy Casi caí en el espacio rojo Ok Un minijuego de todos contra todos Y va a ser Tile Driver Ok Vamos a ver de que va Que de hecho yo creo que ya vimos todos los minijuegos Ok Creo que este no lo hemos visto O yo creo que si la verdad La verdad es que no me acuerdo La verdad Sinceramente no me acuerdo No me acuerdo Ok Dejenme en paz Ya pues entonces Start Muy bien Tenemos que formar el Koopa A ver Ay que me distraje Que me distraje Que me distraje No 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 Rayos Me distraje Ok a ver No creo ganarlo Pero bueno Vamos a ver si lo podemos ganar Bien Nos faltan Dos Muy bien No que la cagué La cagué La cagué No voy a ganar esta Ganó Luigi Creo Ganó Luigi Ok Si la cagué en el principio Y la cagué al final Así que bueno No hay problema No hay problema Ya Luigi ganó sus 10 monedas Ahora él tiene 20 Aquí no hay nada Nada de que Casillas especiales Chance time Ni nada de eso Hay batallas Eso si porque incluye minijuegos Eh No me acuerdo que más cosas Incluían acá Eso si Solo van a haber cosas En las que Solo incluyan minijuegos O sea No va a haber casillas de Bowser Ni nada por el estilo Así que Vamos a ver Vamos con mi turno Y Un 8 ya normal Creo que vamos a caer en batalla Vamos a caer en batalla Perfecto Vamos a ver una batalla Muy bien Y vamos a apostar 10 monedas Ya 40 monedas en la bolsa Y vamos a ver Grab bag Ok Eh Robando la bolsa Eso si Los minijuegos de batalla No los hemos visto todos Ok Este creo que no lo hemos visto Y se llama grab bag Y bueno Que es lo que tenemos que hacer Eh Los 4 jugadores Vamos a estar llevando Una mochila como esta Y tenemos que acercarnos A la mochila del otro jugador Para Pum Nomás agarrarla Y robarle los hongos Que tenga en su mochila En una de las bolsas Va a haber Eh Un Este Un honguito dorado Alguien tiene el honguito dorado Nadie sabe quien lo tiene Así que hay que encontrarlo Porque es el que vale 3 puntos Creo Ah Ok No era de que tenemos 3 honguitos Ok Me equivoqué en esa parte Pero bueno A ver Véngase para acá No tiene el honguito dorado Así que No Chance la tengo yo Eh No sé Con cuidado No Ay Ok Bueno Me quitaron el honguito Que yo robé Así que no hay pedo Venga Para acá Ah Lo tenía yo Si ahora lo tiene Luigi Espérate Si lo tenía Luigi ¿Por qué no me lo Eh Si lo tenía Luigi ¿Por qué no me lo Quien lo tiene ahora? Ya me perdí Lo tiene Luigi Lo tiene Luigi No Soltame Ah Ya perdí Es que No Ah Ya perdí 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 En este sí que perdí Es que el hongo dorado Es clave chicos Yoshi What the fuck ¿Qué poco en tu vida Yoshi? No No he conseguido 6 6 Luigi se consiguió 7 Bueno Bueno La clave Como les digo Es el honguito dorado Ok 8 de 10 Bueno solo perdí 2 monedas No está tan mal No está tan mal Entonces ahora vamos con un minijuego Ahora sí normal De 2 contra 2 Ok Handicom Habak Bueno Cake Factory También me gusta mucho Me gusta mucho La fábrica de pasteles Entonces vamos allá A hacer pastelitos Ya me tocan a mí las fresas Yo prefiero Yo sinceramente prefiero los pasteles O sea La fresa no me No me agrada mucho llevarla Ay carajo Ahí va Bien Bien No bro Mario En serio En serio En serio weón Es que una vez que te pierdes Se pierde el ritmo Y es muy difícil recuperarlo Bien Ah carajo No no En este no gané En serio No he podido ganar ni un Ni un cake maker En serio O como era No me acuerdo Pero la fábrica Cake Factory Creo que se llamaba Pero bueno Creo que no he ganado Ni uno de esos Ya pues Entonces continuamos Se me olvidó hablar Me quedé helado Ah eso si también Este es otro detalle Es que se me olvidó Que era Que una vez que ya le des vuelta A todo el A todo el tablero Te dan 10 monedas Cuando regresas al inicio Así como el Creo que era el turista Si era el turista El turista El turista Que era cada vez que regresas Al inicio te dan Creo que te daban 50 monedas Algo así Pero en este caso Te dan 10 Ok El Luigi avanza Dos casillas Ya Yo necesito otro 10 Necesito un 10 Un 7 Bueno No se puede tener todo ¿Verdad? Pa 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 En serio Esta canción Chego me encanta Ok Ok Esto simplemente Hay que limpiar Absolutamente Todo este Este cuadro Pasando por encima El caparazón Bien Ya Lo más importante Es Primero que pase por el centro Y después que pase por la orilla Yo En serio El Yoshi ganó No Lo hizo demasiado rápido Estoy apestando aquí O sea Voy en último lugar ¿Qué me está pasando? Y yo creo que ya voy a pasar Creo que Creo que ya voy a pasar Otro 7 Muy bueno Muy bueno Perfecto Dame mis 10 monedas Perfecto Y cae en una casilla azul Y el siguiente minijuego Se llama Hello darkness My old friend No Man En serio A un solo punto Pero bueno ya Permiso Voy a tomar un tantito agua Un juguito muy rico Ya Adiós Ya Con cuidado Salta La cuerda De fuego Que tiene Las bolas Hinchadas Por Estar Saltando Esta Mierda A Las pu... 12 12 De la tarde Y Me están Calentando Los pisitos Me voy A quemar Todos Muéranse Ya Yo voy a perder No Va demasiado rápido No 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 Me troleo Me troleo Es en serio No Que la cagué En serio Me troleo Oye En serio Aguas que aquí me puedo recuperar 10 monedas Ya Ahí están las 40 Bumper balloon cars Ok Este creo que si lo hemos visto Pero por si acaso no Como pueden ver Tenemos unos carritos Super kawaii Y en la parte de atrás Tenemos un globito Entonces tenemos que reventar El globito del oponente Ok Este si está algo hardcore Porque Aquí se vuelve Una completa locura A ver No 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 Lo que pasa es que el truco aquí Es quedarte quieto Porque usualmente se van todos al centro Y yo aprovecho para irme ya después Ya mi turno Vámonos Con un 4 Ya Bueno Ya Entonces es un minijuego de Todos contra todos Ya No es el que yo quiero Pero bueno Lavatail Island O como sea que se llame Está grabando esta hueá Está grabando Está grabando De hecho vamos a hacer otro corte chicos Ahí está Ya estamos de regreso Ahora sí Evitar Evitar perdidas por favor Hay que evitar perdidas Ya Start Ok Este minijuego si que lo hemos visto O sea Si no Si no lo viste Es porque no pusiste Uy Casi No Ey Calmaos 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 Hermano Mi hermano Me traicionó Me mató Luigi Luigi ¿Por qué? Aquí solo puede haber un ganador No puede haber varios O sea Me siento ahora mismo Con el corazón roto Mi hermano Luigi Me ha asesinado Aquí no puede pasar nada raro Por eso me estoy saltando Los turnos de los Demás Porque o sea No nos están dando ni monedas No pasa nada A menos de que caiga ahorita Wow Un 10 A la bestia Todo lo que recorrió Ya A ver También dame un 10 Un 4 Bueno Ya Batalla Ok Otra vez puedo apostar Aunque No tanto 10 monedas Tengo 8 Ok Entonces Ay perdón Vamos con el mini Facelift Facelift Ay No Es en serio ¿Por qué existe este minijuego? No tiene lógica No hay que hacer absolutamente nada Todo corre por la puta suerte Ya a ver Estoy en último lugar Me tienen que dar chance A mi primero de escoger Perfecto Gracias Por fin puedo Pinche escoger Voy por el Bu Yo pienso que el Bu Va a ganar Es que miren Los más veloces son El Bu Y la Bubumba Los más veloces Rara vez llega a ganar El Tuomp Y el Womp Rara vez Así que vamos Por favor No me jodas Bu No me jodas Corre Corre Pero no me haces El Womp O sea En serio La Bubba Ahí está Bien 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 Corre 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 La Bubba La Bubba La Bubba Bu 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 En ultimo Otra vez En ultimo Otra vez En ultimo Es increíble Esto es imposible De creer De las pocas probabilidades Que hay que un Womp O un Tuomp Gane Pasaron hoy Pasaron ahorita Ya Ya Ay man En serio Esto es increíble Es que es increíble De todo esto Ya me aguité Ya Ya no doy una No doy una chicos Para este video Adios Gracias Por fin gané un minijuego Que te pasa Mario Antes tu y yo Éramos invencibles En cualquier nivel Que te esta pasando Mario Por favor Ayudame a recuperarme Ayudame A mi Ayudarte a ti Para recuperarte Man Ya los ultimos Cuatro turnos Los ultimos Cuatro turnos Ya Si llego No no llego Ok Vamos a ver con el siguiente Minijuego Slot car derby Ya En este No se si vaya No se que va a pasar Ya Es que en serio No entiendo Que esta pasando Aquí en serio Les juro que no se Que es lo que esta pasando A ver El dia de las carreras Vamos a ver Tres Dos Uno Go Vamonos Con cuidado No le metas El megaturbo No le metas El megaturbo Mario Porque si no te resbalas Te resbalas Te resbalas Mario No Dime que no Por favor Osea Mario Por favor Dime que no Dime que no Lo estas haciendo En serio Mario Dime que no Lo estas haciendo En serio Mario Te resbalas Mucho Que feo Esta el autito De Mario No Corre 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 Es increíble 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 Man Eso se fue Que feo Que feo Un titular Mario No Corre 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 Ya por fin Paso De bueno No me toco Uno Ya tengo Veinte monedas Caigo en Caseta azul Y el minijuego Que sigue Se llama Roll Call Ya Otro minijuego Donde voy a perder Seguro Pasando lista Este ya lo hemos visto Pero Osea Seguro Un dos tres Cuatro Un dos tres Conches Madre Cuatro Tres Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Once Dez 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 Son diecisiete Son diecisiete Creo Creo No estoy seguro La verdad Creo que son diecisiete Por favor dime que son diecisiete Dime que si Perfecto Oh Ya está Bien 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 Segundo minijuego ganado Y ya se va a acabar todo Perfecto Voy en tercero Voy en tercero Bien Bien Ya man Me está Me está asustando Que Peach Haya pasado por ahí Le faltan ocho monedas Para alcanzar Alcanzarme Oye En serio La gripa me trae mal No otra batalla Man Me está dando miedo A esto ya Diez monedas Otra vez Facelift Facelift Bueno Wrecking Ember O algo así Por el estilo Ok Este si que no lo hemos visto Estoy seguro Ok Nosotros vamos a tener Como una especie de Grúa Por así Más o menos Por así decirlo Donde nosotros Tenemos que Arrastrar la grúa O sea Tenemos que arrastrar Todos los honguitos Que podamos Y el honguito dorado Creo que vale Vale tres puntos Y el hongo dorado El hongo morado Te quita tres puntos Así que Aguas Ok Con el Activamos el De este No tenemos que mover nada Absolutamente nada Solo primera No La dorada A ver Quiero una dorada Por favor Pero man Dame una dorada Una dorada Buena 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 Perfecto Tenemos cinco honguitos Ah Es que Luigi Se va a llevar ese hongo dorado Luigi Se va a llevar ese hongo dorado Ya se lo llevo Me ganó Es que es en serio Man En último lugar Increíble O sea Esto es increíble Man Dos contra dos Ya Torpedo target Ya Dime por favor Que yo soy El del torpedo Mierda Yo soy el que manejo No me gusta manejar aquí No me gusta No sé No sé manejar No sé apuntar aquí Ay A ver ¿A qué le disparas A weonao? ¿Dónde está? Man Es que no lo veo Es que no sé Dónde está Y la computadora Sí lo sabe ¿Dónde está Esa mierda? Ahí está Pero Luigi ¿Por qué lo disparaste? ¿Dónde está? Man Es que no me gusta esto La computadora sabe La computadora sabe Algo que yo no Listo El último turno De El estadio Del El estadio De los minijuegos El último turno Lo que vamos a hacer aquí Ya vamos Un 7 Bueno Creo que va a ser otra batalla No va a ser uno rojo Ya Perfecto Yo contra las computadoras Ya me parece No move to the music Esta no fue mi partida De plano no fue mi partida De hecho estamos Sí estamos grabando Pero de todas formas Lo detenemos Y lo volvemos a grabar Por si las dudas Ok Vamos a mover a las computadoras A nuestro ritmo A ver si Logramos hacer que fallen Entonces Z Arriba Con el A B Literalmente arriba Y abajo Z AB Arriba y abajo Eso está simple B Muy bien Arriba Y abajo Muy bien Not bad Vamos a ver si copian esto Izquierda Derecha Arriba Derecha Z B Vamos a ver si recuerdan eso Izquierda Derecha Arriba Eh Derecha Z B Y si lo lograron De hecho ni me acordé yo De mis propios pasos Pero bueno ya De todas formas Si van a ganar Vamos a ver Quien es el que tiene más monedas Que es Yoshi Ahora Vamos a anunciar El resultado final La victoria es para Yoshi Felicidades Si Felicidades Yoshi Un aplauso para Yoshi Muy bien Muy bien You are the winner Eres el ganador Eres el ganador Subtitulado